y creo que el equipo lo entendió y a ver si estás conmigo, lo ha ido demostrando poco a poco, no como yo como normalmente me diría que estamos cuando fuimos campeones creo que tengo también los pies sobre la tierra de que partido a partido hoy después de Santos se nos viene por ahí un parón que a lo mejor no hubieras querido tener, pero por fecha tienes que pararte y después a lo mejor se van algunos seleccionados pero no, tenemos que llegar muy bien, primero ocuparnos por los partidos que tenemos que va a ser Santos y Toluca antes del partido contra Toronto entonces necesitamos llegar muy bien, necesitamos llegar jugando otra vez bien al fútbol, primero recibimos en casa y tenemos que sacarle el mejor provecho y después bueno que ojalá y seamos capaces de que no tengamos lesionados que también es su cuenta cuenta para poder llegar a ese tipo de partidos y después estar tranquilos yo como le comento vamos partido a partido y ya llegará su momento de pensar en Toronto